Hola perfumados y perfumadas, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a este su canal y en el día de hoy estoy haciendo un video pedido por varios suscriptores esos suscriptores me dijeron que hiciera un top de perfumes de noches de verano y como yo estoy viviendo en República Dominicana, un país bien tropical, bien caluroso donde se encuentra una temperatura siempre alta creo que ya yo estoy graduado y más que graduado en el tema de las fragancias frescas para esas noches de verano yo tengo alrededor de unas 40 fragancias que son frescas porque casi todas mis fragancias que compro son frescas pero en esta ocasión solamente voy a hablar de 6 fragancias super super versátiles que van a entrar en esas noches de verano muy genial para ustedes para que la disfruten, para cuando esté haciendo ese calor tremendo ustedes puedan disfrutar de una fragancia que dé un performance muy muy bueno esta fragancia la escogí dentro de 40 fragancias más o menos frescas pero la escogí porque a pesar de que son frescas, son fragancias que también que van a tener un buen rendimiento, son fragancias que van a estar con una muy buena proyección y van a tener un performance muy bueno para que te rinda toda la noche y estés oliendo rico como tú quieres oler así que vamos con el vídeo en el puesto número 6 puse una fragancia que no se podía quedar que es azar o guante esta fragancia a pesar de que es una fragancia dulce pero sigue siendo una fragancia versátil esta fragancia a pesar de ser dulce puede entrar y encajar muy fácil en lo que es esas noches de verano esta fragancia en las noches de verano va a ser un performance genial ya que esta fragancia va a transmitir de ti una sensualidad te va a hacer ver como un hombre sexy un hombre que sabe lograr conquistar a aquellas personas que están a su alrededor esta fragancia tiene unos acordes aromáticos, frescos, cálidos, pero es un encanto de perfume este perfume, wow, wow, a pesar que es un perfume con un frasco precioso también su aroma es delicioso dicen por ahí que se parece a Invictus de Paco Rabanne tiene como una vibra de Invictus de Paco Rabanne, pero no esta fragancia tiene su propio ADN tiene lo que es unos toques afrutados unos toques cítricos, aromáticos y frescos esta fragancia es exquisita para usar en esas noches de verano así que en el puesto número 6 está Ásaro Guante ya que esta fragancia cumple con todos los requisitos para una noche de verano también su longevidad va a ser de unas 7 horas con una proyección de 3 y 3 horas y media y tiene una estela moderada a pesar de si te atomizas más de 5 o 6 atomizaciones esta fragancia a mí me rinde en las noches de verano muy pero muy bien así que vamos con la próxima fragancia la próxima fragancia nada más y nada menos que es Versace Pour On o Versace Signature como la conoce mucha gente esta es una de las fragancias más versátiles que hay para las noches de verano esto es casi de lo mejor que ha creado Versace esta fragancia es increíble una fragancia que va a tener no muy alta su longevidad va a tener una longevidad de unas 5 horas más o menos por ahí en alguna persona puede durar hasta más pero en la noche va a durar como unas 5 horas una proyección de 2 horas a 3 horas pero en esas 2 o 3 horas de proyección obviamente va a durar 5 horas lo único que a partir de las 3 horas se va a reducir un poco en una burbuja unipersonal en lo cual no va a proyectar más allá de ti más allá de un metro más allá de un brazo extendido pero la primera 2 horas si va a proyectar más allá de tu brazo extendido y es un aroma conquistador versátil un aroma elegante un aroma que lo puedes vestir con ropa casual con ropa formal es sumamente versátil esta fragancia debe estar en tu colección porque es una fragancia de lo mejor que Versace ha hecho también tiene esos acordes aromáticos frescos florales tiene aromáticos tienes herbales esta fragancia tiene de todo un poquito por eso tiene esa versatilidad tan buena van a sentirlo cítrico limón va a tener vegamota va a tener tonka que le va a dar ese dulce un dulcito suave cómodo fácil de llevar va a tener flores va a tener cegro y va a tener ámbar y va a tener almisque esta fragancia tiene todo lo que necesita un perfume que es versátil que es genial para una noche de verano y en el puesto número 4 tenemos a una imbatible una fragancia que ha hecho historia desde 1994 tenemos nada más y nada menos que el Leudecine de Issy Miyake o el Leudecine Porron esta fragancia es extraordinaria un perfume que tiene mucha historia conmigo con este fue el perfume que yo conquisté a mi esposa con este tuve muchísimas salidas con ella muchísimas citas y le encantaba esta fragancia wow una fragancia que ella se quedaba con mi chaqueta en su casa y le encantaba como olía me decía wow este cuarto huele a ti imagínense ustedes lo maravilloso que es esto esta fragancia es una de las más vendidas aquí en República Dominicana esta fragancia tiene una venta inmensa aquí en República Dominicana desde 1994 hasta la fecha aún se sigue vendiendo muchísimo este perfume lo puse en el puesto número 4 ya es porque es una fragancia que tiene esa longevidad que queremos para una noche de verano una fragancia que se comporta magistralmente se comporta con un olor muy rico con esos cítricos es una bomba de cítrico esta fragancia sale con yuzu limón tiene mandarina tiene bergamota esto tiene todos los cítricos juntos es una bomba así boom de lo que es cítrico muchísimo cítrico pero hay un cítrico que está por encima de los demás que es el yuzu que es el limón japonés que tiene ese acorde un poco cítrico pero un poco endulzado un poco llevadero esta fragancia también tiene una nota muy característica que es el calone que el calone es un acorde que representa a una brisa marina es una molécula sintética que se usó aquí en esta fragancia y potencializa lo que es la longevidad del perfume y también evoca esa brisa marina encantadora veraniega riquísima imagínense ustedes ustedes olfateándolo otra persona con ese olor a brisa marina algo delicioso encantador y fresco wow esta fragancia se merece ese puesto por la historia que he dejado también en mi vida y en el puesto número 3 tenemos una fragancia que le di un uso tremendo en el año 2019 por eso me queda tan poco que es polo ultra blue esta fragancia es exquisitamente deliciosa para usarla en una noche de verano por eso está en el puesto número 3 color rica deliciosa es una fragancia limpia pulcra salada se le sienten esos toques salados también tiene esos acordes cítricos pero muy leves lo que más vas a sentir es una fragancia salada con una nota patentada de polo que se llama Albert Tonic es una nota que potencializa lo que es el olor a fresco esa nota es una molécula creada artificialmente provoca una sensación a algo fresco pero potenciado algo fresco que dura mucho porque no todas las notas frescas o las esencias que se usan que dan esa sensación de fresco pueden durar mucho pero el Albert Tonic te da esa sensación de frescura y también te da una longevidad mucho mayor aquí esta fragancia tiene sal tiene una nota que se llama sidra que es como un fruto tiene almizcle tiene lo que es el Albert Tonic tiene muchísimas notas que la hacen muy rica y muy deliciosa en mi piel tiene una longevidad y mira que muchos de los perfumes de polo no duran mucho pero esta fragancia tiene una longevidad en mi piel como de unas 6 horas a 7 horas pero proyecta una 3 horas en estela moderada pero es suficiente para que tengas un aroma encantador un aroma delicioso un aroma sofisticado dentro de lo que cabe en una fragancia fresca esta es genial para una noche de verano créanme lo que es así miren el uso que le he dado a esta fragancia y ahora llegamos al puesto número 2 por eso no me aplique de las demás fragancias para poder aplicarme de estas dos que voy a presentar a continuación para mí son una de las dos mejores opciones para una noche de verano vamos de inmediato en el puesto número 2 tenemos Mancera Cedrat Boasset esta fragancia tiene como dos meses un mes y medio conmigo algo así no puedo llevar la cuenta muy fácil pero en esos dos meses déjame decirte que esta fragancia tiene todo todo lo necesario para que la puedas usar en una noche de verano esta fragancia déjame aplicármela porque en realidad fue esa la intención de no aplicarme las demás ahí está esta fragancia wow wow vamos a ver madre mía esta fragancia huele deliciosa esto sale un poco cítrico después tiene unas notas afrutadas unas notas amaderadas wow wow esta fragancia tiene una reseña en el canal te la voy a dejar por aquí arriba si no la has visto wow tremenda tremenda fragancia se adapta muy bien con una muy buena longevidad proyecta muy muy bien no va a proyectar como una bestia pero si va a tener una proyección de moderada a pesada si te pones de unas 6 atomizaciones o 5 se va a sentir de moderada a pesada pero esta fragancia tiene un performance genial esta fragancia es deliciosa aprovechenla que está super mega económica últimamente a cada rato le ponen oferta y baja de precio pero esta fragancia cítrica frutal amaderada es increíble tiene unos tonos ahumados leve suave pero encantadora ideal para una noche de verano te aseguro que en una noche de verano con esta fragancia te convertirás el rey de la noche si en ese lugar no hay tanta fragancia de este tipo si no está masificada esta fragancia donde vives te convertirás en el rey de la noche es una estela exquisita la que va dejando este perfume cuando caminas te mueves la estela que esto deja es encantador hermano te lo digo te lo aseguro mira que remelo que te va a encantar y en el puesto número uno tenemos una que ya todos ustedes conocen pero como es un top y necesito poner fragancias que si verdaderamente tengan esa o ese performance que tengan ese desenvolvimiento en lo que es en una noche de verano o de calor en la noche es increíble esto esto es increíble no quiero abundar no quiero hablar mucho sobre esto porque en realidad ya esto tiene reseña por donde quieras en inglés español francés en todos los idiomas pero esto es si quieres oler a un puro rey si quieres oler delicioso si quieres tener un aguante con una fragancia que te dure toda la noche sin tener necesidad de estar reaplicándote Fit Aventus es lo máximo esta fragancia para ir de noche en una noche calurosa una noche de verano se adapta perfectamente no importa que ropa lleves puede ir vestido como se te antoje con esta fragancia la versatilidad es de un 100 con este perfume puedes ir con la ropa que quieras te la puedes poner tanto en el día como en la noche en la tarde la madrugada como tú quieras esta fragancia soporta todas estas cualidades por eso es tan vendida por eso es tan usada y un olor riquísimo ya ustedes lo conocen abedul piña grosellas negras bergamota tiene de todo tiene almizcle y ámbar gris buff esto es una bomba ahora bien si no tienes para comprar esta fragancia opta por comprar Club de Nui Intense yo sé que esa ya ustedes posiblemente ya la tengan casi todo lo que están viendo este video y si aún no lo tienes te voy a dejar el enlace aquí debajo si quieres puedes ir y comprarla pero esta Club de Nui Intense va a emular perfectamente esta fragancia si quiero aclararte y quiero decirte que Club de Nui Intense ya no dura como antes ya no te dura aún esas 10 horas no proyecta como una bestia pero sigue siendo un perfume que huele muy rico y se parece mucho mucho a lo que es Aventus si puedes conseguir Zara Vibram Leather vas a tener un perfume muy semejante a este pero con una proyección y una longevidad mucho menor pero va a oler delicioso también hay muchísimos flores de Aventus que puedes optar si quieres oler en la noche de verano riquísimo y no tienes como comprar este perfume te recomiendo que vayas por los clones que he mencionado que vas a tener una fragancia muy parecida y al olfato del que no lo conoces estarás usando este mismo perfume así que hasta aquí fue el top 6 de 6 fragancias para un uso nocturno en donde se habla de lo que es primavera verano pero con una noche calurosa ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!